Muy buen día, estimados amigos y amigas. Continuando con nuestros videos sobre la quiropraxia, las bases de la quiropraxia, vamos a continuar con el video número 4. En esta ocasión, me gustaría dejar claro antes de iniciar, ¿qué es una subluxación? Esto quiero dejarlo claro para que no entendamos mal las cosas. Muchas veces se tiende a aplicar lo que es una subluxación solo a un problema a nivel de la columna vertebral o a una relación entre una vértebra y las subyacentes. Pero en este caso, vamos a utilizar la definición más amplia de lo que es una subluxación. ¿Y qué es una subluxación? Fíjense bien porque esto nos abarca todo lo que hemos venido hablando. Una subluxación no es más que un desplazamiento de una articulación por estiramiento de tejidos blandos. Decíamos que una articulación se forma necesariamente entre dos o más huesos. Estos huesos se mantienen unidos a través de una serie de tejidos blandos. ¿Cuáles son estos? Músculos, fascias, tendones y ligamentos, entre otros. O principalmente estos. Entonces, cuando nosotros tenemos una subluxación es cuando estos huesos que están en contacto, o que conforman lo que es una articulación, se mueven un poco hacia cualquier lado, o se separan un poco, pero esto sin convertirse en una luxación completa. Ya una luxación es una separación de los huesos. Ya estamos hablando de algo un poco más... ¿Qué daña tiende a causar más daño? Pero en este caso, si nos centramos en lo que es la palabra subluxación en un sentido, perdón, bastante amplio, o amplio, no es más que un desplazamiento de una articulación y una articulación, decíamos, la conforman dos o más huesos. Entonces, ¿qué significa? Un leve desplazamiento entre estos huesos, pero que van a afectar por estiramiento, obviamente, a los tejidos blandos que les rodean que acabamos de mencionar. Habiendo aclarado esto, entonces entendemos ahora que una subluxación va a ocurrir no necesariamente entre una vértebra y otra, podríamos decir, entre una vértebra lumbar y la que está hacia arriba de ella o la que está hacia abajo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de subluxación, estamos hablando de una relación entre dos o más huesos y ellos pueden estar no necesariamente solo en la columna vertebral, sino que puede haber una relación entre estos huesos que decíamos, el hueso húmero y el cubito y el radio, y así, en este caso, el hueso fémur y el hueso ilíaco, el ischium, y así sucesivamente. Entonces, donde nosotros vemos que hay una articulación es cuando dos o más huesos están unidos, y ahí, obviamente, es factible de que se dé una subluxación. Como decíamos, aclarando esto, entonces vamos aquí a lo que nos importa. Ustedes van a ver o se preguntarán qué es esta serie de pequeños cablecitos amarillos que se ven por todas partes en este cuerpo que tenemos acá, que no está completo. Esos, estimados amigos y amigas, estos cordoncitos, esos cablecitos amarillos, como ustedes le quieran llamar, no son más que los distintos tipos de nervios que van a recorrer todo nuestro cuerpo, y pongamos atención a esto, porque eso es lo que nos va a dar a entender a nosotros que una subluxación, una lesión a nivel de cualquier grupo de huesos o juego de huesos va a verse afectado siempre por los nervios que llegan hacia esa zona. Entonces, obviamente, la importancia de esto radica también en el hecho de que si vemos acá, todos ellos tienen algo en común, parten de esta estructura que nosotros conocemos como columna vertebral. Si ustedes se fijan, ya hemos dicho en otros videos que de cada vértebra van a salir un par de nervios raquidios que se van a dirigir a diferentes estructuras de nuestro cuerpo. Y aquí vamos a entender nosotros que una subluxación no es solo un daño físico, sino que también viene a provocar un daño fisiológico y cuál es o qué es lo que le da este comportamiento para que pueda causar un daño fisiológico. Son precisamente estas estructuras, estos cablecitos amarillos que vemos que salen de toda esta zona, que son los que van a crear el daño fisiológico. ¿Qué significa eso? Que van a crear problemas en los diferentes órganos o tejidos que ellos van a inervar. Entonces, lo tenemos acá y lo vamos a ver un poco más detalladamente más adelante. Tenemos esto aquí. Si ustedes se fijan, no podemos agrandar mucho acá, pero si ustedes se fijan en estos nervios que salen del área lumbar, de las diferentes vértebras lumbares, se dirigen hacia diferentes estructuras, solo por conocimiento. Este nervio grandotote, que es uno de los más grandes que tenemos nosotros, es el nervio asiático y que es responsable de muchos problemas en algunas personas. Bien, continuando, entonces vemos que todos estos nervios van a, de esta zona, van a dirigirse a las zonas adyacentes, o sea, a las zonas cercanas. ¿Y qué zonas cercanas vamos a encontrar? Y pues vamos a encontrar otros huesos que no necesariamente son las vértebras o todo lo que tenga relación con la columna vertebral, sino que, aparte de que van a inervar o a recorrer otros huesos, van a recorrer diferentes órganos, tejidos y sistemas que están cerca de esa zona. Y eso es lo importante de la quiropraxia, de hacer esa relación de por qué un daño en determinada estructura de nuestra columna vertebral, que no solo nos va a crear el daño o la patología mecánica, sino también nos va a crear un problema fisiológico en los órganos que le toca inervar. Entonces, esto quería dejar claro en este momento que ustedes vieran que todos estos, todos estos van a salir, estos 31 pares de nervios raquidios, van a salir a las diferentes estructuras, a las diferentes zonas de toditito nuestro cuerpo. Hay 12 nervios craneales también, que esos ya no salen directamente de la médula espinal o de la columna, sino que van a salir directamente del encéfalo, o sea, de la estructura nerviosa que está dentro de lo que es el cráneo, dentro de esta estructura ósea ósea que estoy señalando acá. Entonces, algunos de ellos van a salir a recorrer nuestro cuerpo, pero la mayoría que nosotros vamos a ver, obviamente, son los que salen de la columna vertebral y van a recorrer las diferentes zonas de nuestro cuerpo. Ahora, decíamos que al inicio, que una subluxación es una alteración entre dos huesos y que afecta a tejido blando, o sea, hay un pequeño movimiento que no permite un funcionamiento normal entre estos dos óseos y más huesos. Ahora, no quiero que confundamos también lo que es una hernia de disco o una subluxación del disco. Eso es diferente, eso ya nos circunscribe exclusivamente a la relación entre una vértebra y otra, o sea, en todo lo que es la columna vertebral. No confundamos eso. Una subluxación en general se da en la columna y se da en cualquier parte de los distintos huesos de nuestro cuerpo. Pero una subluxación de disco sí es exclusiva de la columna vertebral, del disco que está entre una vértebra y otra. Nosotros recordemos que entre cada vértebra hay unos pequeños discos gomosos que son los que van a servir como amortiguadores de los saltos, de las caminadas que vemos o que nos protegen de cualquier accidente y eso impide que choque hueso con hueso o cuando cargamos también distintos tipos de pesos. Entonces, eso va a amortiguar ese peso que estamos cargando, ese accidente, esa caída o ese posible daño. Ahora bien, cuando eso sucede, cuando hay algún daño, pues ya lo vamos a ver a continuación. Pero en este video, lo que yo quiero que ustedes comprendan o manejen, porque circulan en la medicina una serie de nervios afectados y nos dicen, por ejemplo, si nosotros tenemos problemas a nivel de la vértebra cervical, dorsales, perdón, de C3, C4, C5, generalmente esa persona va a tener una tendencia a tener problemas cardíacos, a tener problemas respiratorios, porque de ahí salen los nervios que van a inervar esas estructuras que están cercanas a los órganos que acabamos de mencionar. Entonces, esto es parte de lo que queremos dejar clarito y que esa es la base teórica, la base científica que nos indica el por qué un determinado nervio en una de las vértebras que tenga una subluxación ahí de disco o una hernia de disco que se le conoce también, va a afectar, por ejemplo, el vientre. Generalmente, cuando nosotros tenemos problemas a nivel de lo que son las vértebras lumbares, o sea, lo que se conoce comúnmente como la cintura, vamos a encontrar que las personas que tienen daños a este nivel, en estas vértebras, pues obviamente van a tener problemas de acumulación de gases, van a tener problemas de estreñimiento, van a tener problemas si son mujeres de irregularidad en su ciclo menstrual, van a tener problemas posiblemente de pobre acumulación o, perdón, pobre recepción de nutrientes porque nos va a afectar el intestino delgado también. Entonces, si vemos estas estructuras de acá, pues obviamente nos van a venir afectando todo esto de acá, precisamente donde vemos que salen todos estos distintos nervios y se dirigen pues precisamente a estas zonas y así sucesivamente. Este es el otro dibujo y la otra fotografía como ustedes quieran llamarlo para explicar lo que es, bueno, aquí no tenemos exactamente una hernia del disco o una subluxación representada, más adelantito va a aparecer la fotografía para que nosotros distingamos precisamente cuando ocurre en este caso entre estos dos cuerpos vertebrales de esta es la vértebra T4 y esta es la T5 y esta es la médula espinal ¿ya? Estos son los dos pulmones nuestros y sus respectivos lóbulos y acá tenemos lo que les venía mencionando. Entonces, si aquí hubiera una herniación o una subluxación de disco, entonces en este espacio acá generalmente está un disco pulposo se le llama que es una estructura de tejido blando que va a permitir amortiguar cada vez que nosotros caminemos, saltemos o tengamos cargando algún tipo de peso. Esto va a impedir de que se seque, se choque. Suponiendo que aquí este disco se ha protruido, ¿qué significa eso? Que a través de un accidente mecánico estas dos vértebras se juntaron y hicieron que el disco se comprimiera bastante que el disco saldría protruido fuera de esta zona. Más o menos es similar a cuando apachamos un globo. Entonces, si nosotros nuestro objetivo no es explotarlo sino que solo comprimirlo vamos a ver que el aire, una parte del aire del globo se dirige hacia otro lado donde no hacemos presión. Entonces, similar acá en esta estructura como lo vamos a ver en una foto a continuación. Entonces, al protruir hacia acá el disco ya que generalmente se ha dañado o se ha roto entonces va a tocar uno de estos nervios uno de estos nervios y eso va a permitir va a hacer que el contacto haga que tanto este nervio lleve información hacia el cerebro errónea como la información que viene de regreso hacia nuestro órgano en este caso los pulmones que serían los que están innervados en este caso van a provocar que estén funcionando definitivamente mal. ¿Por qué? Porque están recibiendo y enviando información errónea producto de esa sublux es el producto de esa hernia a este nivel. Entonces, esta es la explicación de cómo de la médula espinal van a salir siempre en este caso dos pares de nervios y que uno a cada lado como vemos acá al lado del otro y se van a dirigir a los diferentes órganos de esta zona. Aquí queríamos por supuesto que hay muchos más pero queríamos dejar claro en este caso que estos nervios van a venir a innervar esta zona van a ir a controlar a llevar un control le van a estar diciendo informando al cerebro cómo están funcionando los pulmones y obviamente como decía hace un momentito si estos nervios están presionados están obviamente llevando mala información y trayendo por consiguiente mala información y eso va a hacer que funcione en este caso nuestros pulmones de forma mal y nos va a provocar con el tiempo si no se tiende a una patología que puede ser en dependencia del daño que tengamos. Ahora bien ¿por qué es importante esto? Porque cuando nosotros como médicos venimos y tratamos a un paciente a través de manipulaciones quiroprácticas y logramos hacer quitar esa presión entre estos dos cuerpos vertebrales entre T4 y T5 como ejemplo porque ya saben que tenemos toda una serie de vértebras pero en este caso son vértebras toráxicas entonces cuando nosotros a través de la manipulación logramos que regrese cada vértebra a su posición original van a quitar presión y eso va a permitir que el disco se vaya retrayendo nuevamente contrayendo hacia su posición inicial y pueda ir también el mismo reconformándose reconfigurándose y poder tener y desempeñar su posición normal ahora cuando esto sucede cuando tenemos acá una hernia de disco a este nivel obviamente nosotros y ya hemos tratado al paciente corregimos este problema mecánico pero aquí en el órgano en los órganos que estén innervados por los nervios que salen de esta zona han sido afectados entonces tenemos nosotros que dar tratamiento también para lograr que los órganos afectados puedan recuperarse de mejor forma esta ¿por qué insistimos en esta parte? ¿por qué hablamos de esta parte? porque algunos quiroprácticos tienen la tendencia de que el trabajo que hacen es solo físico y ya como que dejan a otros médicos que sean los que puedan recetar ya el paciente ya por las enfermedades a nivel de órganos o sistemas que tenga el paciente ahora si nosotros podemos corregir eso de una sola vez pues ese es el objetivo ¿no? del médico hacer el trabajo de una sola vez pero en este caso en este video yo lo que quería dejar claro es precisamente lo que es una la importancia de conocer el funcionamiento y la anatomía de lo que es la médula espinal la en sí la columna vertebral que lleva que protege la columna vertebral y que es lo que sale precisamente de ella porque recordemos que esto siempre hay una razón ¿no? para que existe una estructura hay una función y esa función pues eso es lo que nosotros vamos sabiendo a través de este video llegamos hasta ahí estimados amigos y amigas esperando que sea de su agrado este video les sirva de información y que puedan compartirlo seguimos agradeciendo todo el apoyo que han demostrado a nuestro canal uno de nuestros videos acaba de llegar recientemente a medio millón de vistas prácticamente en muchos países que nos apoyan agradecemos ese apoyo a amigos que nos han escrito de Estados Unidos de México de Colombia de Perú Argentina Chile España Venezuela que son países donde ven nuestros videos y si algún país se me olvidó estimados amigos y amigas pues no fue a propósito solo recientemente los últimos que acabo me acaban de informar para que siempre agradecerles y que eso es lo que nos motiva a nosotros a seguir haciendo videos que les agrade mucho gusto feliz día feliz tarde feliz noche estimados amigos y amigas les habló el doctor Roberto Carlos Galvez gracias Gracias.